Bueno, ¿cómo era esto de esto? ¿Eh? ¿Qué le pasaba a los átomos cuando subía? Hola. A ver, cuando se unía un átomo, de lo que sea, tú tienes tres protones y tres neutrones por ahí. Y los pesas, y te pesan lo que sea. Y ahora los unes en un átomo y la madre que lo parió, pesa menos. Entonces, como podemos izquierda unida, ¿no? Estamos juntando y tenemos más votos, ¿no? Porque vota la gente y tiene menos votos, pues son los dos. Esto pesa más que esto. ¿Por qué? Si es lo mismo. Si es lo mismo. Si yo cojo un tío y los pesos por separar los tubos y luego se acuestan juntos y los pesos menos juntos, me pesan menos juntos. ¿Por qué? Porque las zambas se unen en un. Se aumenta 20 metros. Bueno, lo que pasa es que parte de la masa se convierte en energía que es la energía que une los nucleones. Esto es un nucleón o está en el núcleo. Los nucleones son los penes, protones y neutrones. ¿Vale? Entonces, hay un defecto de masa. Entonces, sabiendo este defecto de masa y sabiendo la cuestión de este, se pone aquí la fórmula. ¿Cómo era la fórmula de ahí? La masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues el defecto de masa, se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado y te da la energía de la luz al cuadrado. Y luego, si lo divide este número de nucleones de la luz al cuadrado. ¿Qué? Es. ¿Qué? El defecto de masa. Tiene aquí. ¿Dónde está en el centro de la luz al cuadrado. Es. ¿Qué? Es. Hicimos el carbono y hicimos el de los cienes Vamos a ver desde los cienes Sabiendo que los cienes 16 tienen 8 protones y núcleos, más atómicas Los cienes 16 tienen 8 protones, estos son neutrones No te quedas de la química Y ellos son tíos, los otros tienen que ser tíos Bueno, esto es tío Y su masa atómica es 15,9949 unidad de atómica Unidad de masa atómica que viene por aquí Una unidad de masa atómica es... Tienen que poner 2 1,666, por lo que era de 1,25 kg Os da también La masa del protón Estos problemas se enrollan porque hay un solnubre con un citotón Y la masa dentro... Que... Que ahora que estoy explicando esto, a 20 años En inglés En inglés So much for the... Didactic Programation Programación didáctica Que es algo yo lo explico y la gente se entera Esta es la programación didáctica Y se te lo da Pues entonces calculo el defecto de masa Por un lado, tengo la masa completa ¿Vale? Yo voy a calcular la masa de los nucleares ¿Qué te digo? 8 por la masa del protón Más 8 por la masa del nucleares Es decir, tiene que luego lo tengo que pasar kilogramos, ¿eh? Oh, cuidado Así, por ejemplo En gran mayoría ¿Pueda poner más nelas de los nucleares? Entre los nucleares Nucleales Por separados Me inventó un concepto... una vez Venía a otro hoje Pero no hablaba mucho Y lo llamé... ...hora hablaba mucho... No dice nada, como Rajoy Questions no vale para nada, pero habla ¿había otro concepto menos todavía? pero no me acuerdo bien pero era eso básicamente el concepto era como cuando no puedes dejar de hacer como es incontinencia verbal no puedes dejar de hacer aunque no diga nada el incremento de masa sería esto fijaros que pesa más por separado 0,1339 entonces esto esto son unidades más altas lo voy a pasar a kilogramos ¿vale? es que voy a multiplicarlo por esto digo, por 1,6606 47 da el incremento de masa en kilogramos da 2,21 0,2586 por 10,25 es como son las decimales porque una vez tuvo un próstata y me bajaba la nota por ponerme las decimales y me bajaba la nota y los seis meses corrigiendo dos mil exámenes por decimales que era lo que le bajaba la calculadora dice la energía de enlace en julio pues la energía de enlace en julio sería pues esto por la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 2 al cuadrado cuidado arranca lo tengo que poner metro por segundo ¿eh? 2 mil kilómetros no y esto sería 1,98 9,2 3,2 7,4 7,9 julio y luego me piden la energía de enlace con núcleo la energía de enlace con núcleo si no me cabe es dividir esto este es el número de nucleones ¿cuántos nucleones hay? 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 Gracias.